Una partida de operación, tengo que ganar una partida de operación, ¿ok? A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ronda de 16, lugar del accidente Ah, sí, aquí tienes que desear al escuadrón para llegar a la segunda, o sea, vamos con otro escuadrón Haced vuestra elección A ver Ah, no, este va a pasar a la temporada de los cuatro A ver, pfff, que güey, que armas me das Ahora vamos a probar el subfusil Ah, ah, chupenpip, dos pinches perros, tú de puta ¡Woohoo! Bien Y ese, y ese pinche pa... El plátano, ¿qué pedo? ¿Qué estaba haciendo ahí, güey, volando? Ah, la habilidad dice que dado mucho más rápido, a ver si es cierto ¡Ah, corre! Ah, este güey me vino siguiendo, el perro ¡Este güey me quedo tra... Ah, soy malísimo Bien Ah, estamos a cuatro, ¿no? A tres Cuatro ¡Ah, la verga! Es que me llego por este lado ¡Woohoo! Dios mío ¡Dáganme unas buenas armas! ¿Qué, qué mierda es esto? Mejora todas las armas en una regresa superior, dice Yo quiero estarme lejitos porque lo que tengo es... Pues mira Le quito 25, güey... ¡No, no rompas estas piedras, güey! ¿Qué me estoy escondiendo? ¡Ah, verga! ¡Woohoo! Yo voy a estar volando, voy a estar volando Para que no me maten ¡Uy, ya no se empataron! ¡Maten a otro! ¡Ah, solo uno! ¡Empate! ¡No, por Dios, no! ¡Victoria! ¡A huevo! ¡Bien, carajo! A ver... Este... Nada más rápido, aumenta la cantidad de munición inicial Te voy más rápido Este... Este... Sí, probablemente sorteemos un pase de batalla Ya sea de Cosmobile, de Warzone Bien, 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 bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias Bueno, nos morimos los dos ¡Ah! ¡Que me caigo ahí ya! ¡No estoy! ¡Oye, por el amor de Dios! ¡Sí, güey! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ahí, güey! ¡Que sí, me muero! A ver, a este, güey ¡Eh, güey! ¡Me caigo, soy imbécil! ¡Qué hijo de su puta madre, güey! ¡Tienen arcos, o güey, güey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué hijo de su puta madre! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oye! ¡No, no! ¡Vamos a hacer por ahí! ¡Supiche grato! Pensé que morí ahí ¡Ah! En el aire wey En el aire wey Eso es todo Buena wey De donde? La mina wey la mina Si 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 Gracias wey gracias Ya ganamos perros Al final wey Vamos hasta el final Al final Dios santisimo Ay la perdimos wey Viendo las skins basandonos en las skins Parece que ya nos llevo la verga Mira una de la sesion 5 No se si es 2 No pero esa skin la han posicionado hace como un mes en la tienda wey Ya era hora de que ganaran Ya vamos 2, 2 ganadas Estamos en la semifinal Osea y para que se me cumpla el desafío Tengo que ser campeón de esta madre Haced vuestra eleccion A ver Este este va a ser Aumenta la catena de munición Regenera salud Ay que hacemos? Vamos a agarrar esta de momento Yo pensé que aqui iba a haber agua para regenerar mi vida Pero no Osea Nunca te pongas eso A ver A ver marquenos Ok ok Voy a tratar de darle la vuelta Vale Están abajo wey Es que creo que lo mejor aquí es campeando tantito wey Hasta que tengas todo esto Vamos nosotros podemos Es más que hay un bot aquí también Ay se me acabo de matar justo No 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 Nosotros podemos Verga wey no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi Osea muerto Ay se me acabo de matar justo No No Muerto 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 Sobre Sobre Ai cabra No 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 Su pincha madre que se me ha hecho ¿Dónde están los perros? Venían de novios, los putos venían de novios Uy me caga que vengan de novios No me dañé por arriba, no Es modo simpatía Es modo simpatía No me mató Ya está tocadísimo Buena wey, buena, buena No hay que ganar los dos La verga No No Aquí no hice mucho la verdad A la final wey su pincho Ya mira wey Tenemos 3 negros acá Hasta que tenemos 50 seguidores Por eso vamos a hacer un sorteo cuando lleguemos a esos 50 Vamos vatos, vamos A ver, a ver, a ver Ahora si esta Tenemos que ganarla wey Si no la ganamos somos botas Vamos a grabar un poco de materiales Ah no, te deja tener más materiales Más de 100 Ahí está wey Ahí están un chino wey Vamos para allá wey Creo que están en los árboles Es lo peor que podemos ver No los diviso eh Vamos a acercarnos más Oh sí que lo voy a hablar Si, ok Ahí nos para allá wey Es que estos cabrones no dejan de construir wey No, 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 pero foqueo una 30 ¿Estás? Aquí estás Aquí estás Ahí te quiero estar wey Buenísima Buenísima Estás a un tiro vato Acá no es acá ¿De dónde vato? Lo maté, lo maté, lo maté Ah Y mi chico viene a ver Verga wey si yo le di wey Andale perro Muérete ¿Estás ganando no? Si, por ahora ¿Qué te disparó? Chau Ok, ya Mato Ok, bien ¿Escucho a uno? Si wey, está arriba No sé si está muy largo wey No sé si está muy largo wey ¿De dónde wey? A su madre Ok, ya había wey, aquí Cuidado, quiero que termines Salgo así No sé qué tal No sé cómo morí Wey, wey Me espantaste Sí, por eso te decía que venía contigo No, nada 24 ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Ahí, en el charquito del medio Nah, ya me morí 28 No los veo ¿Dónde están los cerdos? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí en esa mierda Sal, sal Bien Bien Vamos, vamos, vamos Nosotros No por aquí wey ¿Aquí me puedo decir qué pedo? Ahí está uno Bien Aquí está otra vez, vi caer con nosotros Otra vez Ven Aquí está una mierda Se le leí 99 wey Te la vas, te la vas, te la vas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás uno más? ¡No! No Se murió, se murió, se murió, se murió ¡No, no, no, no! Empate, empate interesante ¿Quién ganaste? ¿Qué pasó? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Joder, macho! No sabía, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Victoria! ¡Muy bien! ¡La pinche emociona todo lo que da!